La esposa y yo, mi alma, por tu amor Móngelos, póngale una cinturina Esa loca, no te olvidarás Me buscaré tu paz y no la pared Maldito el locuro, amará por mi amor Te daré tu paz y no tu corazón Quiero el mío, siempre daño Maldito el locuro, amará por mi amor Te buscaré tu paz y no la pared Maldito el locuro, amará por mi amor Te daré tu paz y no tu corazón Quiero el mío, siempre daño Maldito el locuro, amará por mi amor Maldito el locuro, amará por mi amor Otra Maldito el locuro, amará por mi amor Maldito el locuro, amará por mi amor